¡Floj de 6 Factory! Agárrala, pega la sota, la pega la saca, la baila, que va, no va Pega la sota, la gana, la pilla, va, no va Agárrala, pega la sota, la pega la saca, la baila, que va, no va Pega la sota, la gana, la pilla, va, no va ¿Qué estás deseando? No es que te estás mirando Por la vista se va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha y toque mi mambo, que tome un tambor Venga hasta aquí a pensar en calor Búscalo un trago, pulé, chau y alcohol Al rato va a sentirse mejor Música y alcohol, loco que lo dice el tremor Pega la sota, la pilla, lo que no hace nada Mírala, mírala, si te ríes, le gusta No te voy, tú le das, muérela, aquí, por le das ¡Floj de 6 Factory! Agárrala, pega la sota, la pega la saca, la baila, que va, no va Pega la sota, la gana, la pilla, va, no va Agárrala, pega la sota, la pega la saca, la baila, que va, no va Pega la sota, la gana, la pilla, va, no va No te voy, tú le das, muérela, que va, no va No va a ocupar un saludo, no se me apane Escucha que te coro, va, que esta luz te traje Agárrala, pega la sota, la pega la saca, la baila, que va, no va Pega la sota, la gana, la pilla, va, no va Agárrala, pega la sota, la pega la sota, la pega la saca, la baila, que va, no va Pega la sota, la gana, la pilla, va, no va Oye, cuando alguien se viene al Perú, nos vamos suavecito Con los hombres que agarren a su pareja por la cintura Y me siguen a mí, ¿ok? La 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 la, pega la sota, la pega la saca, la baila, que va, no va Pega la sota, la gana, la pilla, va, no va Más suave La 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 la, pega la sota, la pilla, la saca, la baila, que va, no va Pega la sota, la gana, la pilla, va, no va Agárrala, pega la sota, la pilla, la pilla, la pilla, va, no va